Yo propongo que los abajo firmantes entendamos que esta nueva crisis que nos impone el mundo exige la unidad de todos los sectores representativos de la sociedad para buscar soluciones conjuntas que nos permitan mitigar, como lo hemos mencionado varias veces en este encuentro, el impacto que causa sobre la economía local, así como comprometernos a participar en las mesas de trabajo por esta crisis internacional de precios. Yo les pido que hoy es lunes, que hagan los arreglos en el día de mañana y que empiecen a reunirse a partir del miércoles y que en un tiempo de 10 días no se entreguen esa primera recomendación. Sugiero que los aquí representantes del sector empresarial, del sector religioso, del sector agropecuario, del sector comercial, del sector social y del sector laboral nos acompañen a participar en estas mesas de trabajo. Y propongo al Ministro de Industria y Comercio, Víctor Hito Bisonó, a que ordine estas mesas de trabajo, conjuntamente también con el Ministro de Agricultura, el Ministro de Economía y otras instituciones del Gobierno que vamos a informar más adelante.